Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, qué gusto, buenas tardes, sí, adiós ¡Somos discípulos de Jesús! Hola amigos de Ami y Andy, yo soy Miss Nat y me da mucho gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios me da muchísimo gusto que estemos aprendiendo a ponerla en práctica gracias por sus saludos, gracias porque se están suscribiendo al canal amiguitos, es importante que se suscriban porque así podemos llegar a más gente y compartir las buenas nuevas de Jesús si no estás suscrito aún, suscríbete, suscríbete, dale me gusta y comparte corren por su Biblia amiguitos y abranla en 1 Pedro 2, versículo 17 yo te voy a invitar, de verdad, para que lo leas en tu casita del versículo 11 al versículo 25, realmente está padrísimo fíjate muy bien amiguito, en esta palabra está padrísima, dice muchas cosas la voy a leer detenidamente, dice amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstencan de los deseos carnales que batallan contra el alma manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras o sea, tú dices, ay, pero entonces, si tenemos que hacer buenas obras o no pues no tenemos que hacerlas para ganar la salvación pero tenemos que hacerlas para no dar pie a que los demás hablen o murmuren pues de nosotros peor, de nosotros no importa pero que hablen en contra de Dios a causa de nuestras malas obras pues no estaría bonito fíjate, dice en el 15 porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad y pretexto para hacerlo malo qué fuerte amiguito tú y yo somos libres en Cristo Jesús sí, Jesús ya pagó por nuestros pecados sí, pero aquí dice la palabra que no porque somos libres le damos rienda suelta a la emoción y peleamos con todo mundo decimos groserías a todo mundo contamos chistes que no debemos o murmuramos o le pegamos a los demás ¿verdad? muchas cosas entonces dice que como libres pero no como los que tienen la libertad para hacerlo malo y el 17 es el que quiero que pongas mucha atención Vicente 17 honrar a todos amar a los hermanos temer a Dios honrar al Rey este amiguito creo que es la clave de todo del versículo 11 hasta el 25 fíjate que bonito ¿tú de dónde crees que aprendió Pedro todas estas cosas? ¿tú de dónde crees? yo sé que el Espíritu Santo inspiró pero finalmente estas son cosas que sucedieron o sea, eran las enseñanzas que se daban en ese tiempo y entonces pues ellos veían a Jesús como se comportaba si Jesús amiguito siendo hijo de Dios siendo Dios en esta tierra cuando estuvo con sus discípulos ¿tú crees que los discípulos no se daban cuenta de cómo era Jesús? por supuesto por supuesto que se daban cuenta si Jesús andaba de grosero si Jesús andaba de pegalón si Jesús andaba de mentiroso ay, sus mentiritas piadosas claro que se daban cuenta ellos pudieron ir y enseñar lo que aprendieron en el tiempo que estuvieron con Jesús entonces amiguito si Jesús siendo Dios se comportaba de una forma adecuada decente digna y respetaba sus autoridades y respetaba al Rey dice aquí honrar a todos amen a los hermanos teman a Dios y honren al Rey mira luego tú y yo vemos a gente que dice yo soy el hijo de la maestra y son tremendos porque aprovechan esa postura ese lugar que tienen para ser groseros con los demás y eso no está bien Jesús no es el ejemplo Jesús era hijo de Dios y se comportaba como un hijo de Dios se comportaba respetaba incluso hay una una parte donde dice al César lo que es del César o sea al Rey al Gobernador pues el respeto que me merece y a Dios lo que es de Dios amiguito tuyo tenemos que aprender esto yo no sé de quién eres hijo en esta tierra a lo mejor tu mamá es directora de alguna institución a lo mejor tu papá es el gobernador a lo mejor tu papá es el gerente el director no sé qué cargo tengan pero tú no no eso no te da derecho a ser grosero con los demás nos da derecho el ser hijos de Dios al contrario nos da el privilegio de que a través de nosotros vean pues que somos diferentes o sea no porque yo soy hija de Dios ah pues ahora me creo muy muy y veo a todos por debajo de mí y voy pasando junto a la gente y le aliento las cosas y lo empujo no al contrario amiguito entonces ese fue el ejemplo que Jesús nos dio eso es lo que Pedro también dice aquí tú y yo que vamos a imitar pues lo bueno entonces la invitación que te tengo hoy es que no importa de quién seas hijo en esta tierra tú respetas al rey temes a Dios amas a los hermanos eh qué bonito hasta así eh bueno vamos a orar papi gracias porque Jesús siendo hijo del rey de reyes y señor de señores nos dio un gran ejemplo respeto amor honra gracias papi porque nuestros amiguitos y yo hoy estamos aprendiendo a aplicar estas cosas respeto hacia todos amor hacia todos honra hacia el rey temor de Dios gracias papi por tu palabra te amamos y gracias por amarnos amén y amén que tengan un gran día bye hoy quiero mandar un saludo muy especial a a gaby guerra y su papi sergio y su mami ella a llana vale y su abuelita de yucatán méxico a natalia mi tocaya de barranca bermeja santander colombia a isaq y josh de méxico a serena a jose david sánchez y su mami charlotte vázquez de colombia a salomé rodríguez de colombia y a zahir katerin y jire del estado de méxico un saludo con muchísimo muchísimo cari amigos recuerden suscribirse es súper importante sabes que la mayoría de la gente que nos ve no está suscrita al canal no puedo creer no puedo creer amiguitos ayúdennos suscríbanse compartan para que juntos podamos llegar a más gente y extender las buenas nuevas de jesús bye